Muy buenas tardes, queridos amigos de Frecuencia Informativa Libre. Juan José Rosales, querido equipo, qué gusto poder saludarlos. En esta ocasión vamos a hacer una invitación muy atenta a asistir al Museo del Estado hoy por la noche, el lunes 8 de diciembre, no hoy. El lunes 8 de diciembre del 2014 a las 7 de la noche. El Museo del Estado se caracteriza por la calidez que tiene en este tipo de eventos. Siempre hay un detalle de parte del museo que hace este tipo de encuentros y presentaciones que se viven en este querido Museo del Estado, que hace las cosas de forma muy especial. Esa noche, la noche del lunes 8 de diciembre, se va a presentar una novela. La novela se llama Los Novenarios. Los Novenarios fue escrita por Carlos Rubalcaba. Carlos Rubalcaba es un escritor que nació en Zamora, Michoacán, en 1951. Ha tenido varias publicaciones con Alfaguara y Santillana. Una de ellas es Vida Crónica, La Mariposa Bailarina, La Cita, pero esta fue editada por la Secretaría de Cultura de Michoacán. Es traductor y está intensamente escribiendo. Ha publicado cuentos y poemas en revistas de España, México, Venezuela, Estados Unidos. Los Novenarios, en su primera versión, fue publicada en el 2006 por la Secretaría de Cultura de Michoacán. Entonces, aquí se van a volver a presentar los Novenarios de Carlos Rubalcaba y sus presentadores van a ser Miguel Carmona Virgen y Alfredo Carrera. El moderador de la mesa será José Luis Rodríguez. Y quien es la promotora cultural es la maestra Irma Linares Alvarado. Les invito cordialmente a que no pierdan la oportunidad de conocer de qué se tratan los Novenarios y a este autor, que será un gusto conocer más y también de su obra. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una hermosa tarde. Hasta pronto. Gracias. Gracias.